Hola que tal amigos, ah si ya estoy grabando, a ver, hey google silencio Hey google silencio, tenemos sismo, es el segundo, de hecho de esos días que uno esta a punto de meterse a bañar Dejen limpio el ente Y tenemos muchas, muchas, muchas notificaciones Quiero ver exactamente de que son, ya me iba a meter a bañar Dice sismo muy ligero De donde viene, de Salina Cruz Oaxaca Hoy en la madrugada a la una y una cuarenta, una cuarenta y tanto Tuvimos uno bastante fuertecito Salina Cruz Oaxaca, efectivamente todos de Salina Cruz Oaxaca Pero si son muchas, muchas, muchas notificaciones Hace un rato que no nos llegan tantas, que no nos llegaban notificaciones Y yo llegue a pensar que, pues ya, que ya no nos iban a alertar A las once con cuarenta y cuatro, en este momento son las once con cuarenta y cinco Y estamos en espera de que ya esté llegando aquí A las once con cuarenta y cuatro con treinta y cinco minutos Y aquí acaban de dar once cuarenta y cinco, once con cuarenta y seis Realmente a ver si tenemos algo Que se logre Que se logre percibir en la cámara Este, otra cosa Vamos a ver si, vamos a emplear Ya llegamos a los diecinueve mil suscriptores Ahorita Recuerden que a los veinte vamos a hacer un Vamos a hacer la dinámica de preguntas y respuestas Este, ya Creo que se está moviendo Tardó mucho en llegar Salina Cruz Oaxaca si está muy, como que muy Muy lejos De la costa sur, además de Salina Cruz Oaxaca Hoy doce de febrero A las once con cuarenta y cuatro minutos Así que pues ya es allá Llegando a Chiapas Y normalmente eso si tardan un poquito en llegar No como el de allá de Juchitán Que fue el del siete de septiembre Que si tardó bastantito en llegar Este Vamos a ver Que onda aquí Creo que alguien nos movió la rata sísmica Nuestra querida rata sísmica Y creo que ahora si como dijo el Como dice Este El 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 Twitter de Zazla Muy ligero Y no No lo tuvimos Registrado No se No No veo bien Necesito mis lentes Les digo ya me estaba metiendo a bañar Así que bueno Vamos a ver que tal nos va Tu que Cala Está chillando Cala Así que bueno Vamos a ver Este Es el segundo del día Este Ahora este proveniente de Salina Cruz Oaxaca El de hace un rato Fue de 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 Michoacán No recuerdo ahorita El epicentro exactamente Donde fue Y pues por eso Normalmente Normalmente Esos llegan más rápido Y se sienten más fuerte Vamos a ver Como nos va Calita patrocito Que pasa pequeño Diles que se suscriban al canal Si Diles que Que nos apoyen Porque las croquetas No se pagan solas Así que bueno También les dejo Porque vamos Bueno vamos a hacer Ahorita voy a hacer un Un tutorial de una Una comida en especial Y a ver que tal Nos va Les mando un abrazo Les mandamos un abrazo enorme Ya saben Hashtag Nos vemos en los escombros Y hasta la próxima Subo el video Me meto a bañar Y recuerden que hoy Miércoles tenemos en vivo A las 9.30 A las 9 de la noche 9 de la noche Horario de la Ciudad de México Un abrazo enorme Y hasta la próxima Chao